¡Esta es mi culpa! En el próximo episodio de Los Borgia Una nota suicida Pero él no sabía ni leer ni escribir, padre ¡Rodrigo! ¡No! ¡Rodrigo! ¿No harás que tu hija se vuelva a casar? Giovanni Sforza Y mi prima, Catalina Sforza Quieren una probada de venganza Dice que usará sus cañones para reducir nuestros muros a arena Enfrentaremos fuego con fuego Los franceses avanzan desde Nápoles Ellos podrían matar al Papa Borgia por usted 95 más como este se fabrican en otras fundiciones mientras hablamos Se le niega la entrada a Roma, amigo ¡Mis cañones me darán de entrada! Tal vez mis cañones podrían hablar primero Los Borgia Temporada 2 Martes 2230